Es evidente que la posibilidad de conocer al consumidor es una tentación muy interesante para las empresas, con lo cual los datos de nuestra intimidad se convierten en algo que interesa a esas empresas, con lo cual nuestra intimidad ya no es solo nuestra intimidad y lo que hacemos en nuestro tiempo libre ya no es solo lo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino que es también una fuente de información para quien quiere vendernos productos para nuestro tiempo libre. Gracias por ver el video